Eres Dios fuerte, amoroso Dios Y tu poder supremo es, te alabaré Ansiosamente, te busco mi Señor Y ser se añera, cualquier receta, oh precioso Dios Te bendeciré el don a mi vivir Y mi boca alegremente lo hará Te bendeciré el don a mi vivir Was so calm, was so perfect, oh precioso Dios Que no, 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 Mi corazón se aferra a ti, todo mi ser que busque a ti. Oh Señor Jesús, eres la roca, refugio para mí, castillo fuerte y fortaleza, en ti confiaré, te bendeciré. Oh Señor Jesús, eres la roca, refugio para mí, castillo fuerte y fortaleza, en ti confiaré, te bendeciré.